El pueblo de Tarímbaro se localiza en un valle fértil a 12 kilómetros de la ciudad de Morelia, sobre la carretera a Salamanca-Guanajuato. Es un pueblo anterior a la conquista desde que se estableció un asentamiento de indígenas purépechas y como población española fue fundada en el año de 1545 a favor de Doña Beatriz de Castillejo, llamado San Miguel Tarímbaro. La luz del evangelio llegó a estas tierras desde 1531 a través del misionero Fray Antonio de Lisboa. Allí edificaron los franciscanos el templo parroquial del siglo XVI, el antiguo convento franciscano, enfermería de todos los conventos de la provincia por la benignidad de su clima, con su patio rectangular enmarcado por sólidas columnas monolíticas y el santuario a la Santísima Virgen de la Escalera edificado en el siglo XVII, en el que se encuentra una bellísima imagen de María con el niño Jesús en sus brazos, pintada al fresco en el muro del convento, sobre la escalera que conducía al segundo piso. Es digno relicario que Tarímbaro conserva celosamente como su más preciada joya. Tarímbaro es un pueblo lleno de tradiciones, su gente es alegre, respetuosa, amigable, sencilla y aún se conservan tradiciones especiales como el carnaval, la representación del Viacrucis, con celo especial las fiestas del 8 y 29 de septiembre y ahora desde 1992 una gran veneración a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Sus padres fueron Florentino Méndez Montoya y María Cornelia Montoya Gómez, originarios vecinos de Tarímbaro, de condición humilde y cristianos, que habían contraído matrimonio en su parroquia el 7 de febrero de 1866. El matrimonio Méndez Montoya recibió de Dios 10 hijos, José Severino Méndez Montoya, José Ángel Trinidad, José Secundino de Jesús, María Atilana Soledad, María Clofaz de la Luz, María Teodora Vicenta, José Bernabé de Jesús, María Martina Antonia, José Cresenciano, María Luisa Sacramento y Domingo Antonio de la Natividad. Casi todos murieron chicos. A Baltierrilla llegaron únicamente además del siervo de Dios, Atilana, María Clofaz, María Luisa y Domingo.